hola mis amigos y amigas espero que tengan un hermoso jueves 26 de agosto 2021 ya sobrepasamos la mitad de la semana y eso siempre siempre es positivo el día de hoy tenemos un vídeo cargado de información que no te debes de perder porque vamos a hablar de lo que dijo jim creamer porque le está indicando que lo que pasó con ella sí que subió ahorita estamos entre los 43 dólares que eso se debió a un short squeeze que tomamos hablando sobre el tema porque en realidad que estamos bastante lejos que eso haya sido un short squeeze vamos a hablarlo sobre el tema quién es él y por qué está diciendo esta información porque es muy necesario que estemos claros de lo que está sucediendo con ella en sí vamos a estar hablando de lo que tenemos que esperar de tratar de romper estas barreras voy a estar diciendo lo que son estas barreras que tenemos que tratar de romper para escalar y que nos vayamos hasta la luna vamos a estar hablando sobre el review porque ya tenemos oficialmente el primer review de lucy motors y esto es bastante bueno realmente me alegra mucho este review porque lo están comparando a un carro y no se lo van a creer a qué carro y cuánto vale ese carro todo vamos a estar hablando sobre el tema en la persona que hizo el review lo comparado a un carro deportivo un carro bastante caro y esto no te lo pierda realmente se quedó impresionado a este vehículo y este solo es el principio este es el primer review vamos a estar hablando de ciertos puntos de que él habló y vamos a estar hablando que lo que hicieron porque lo manejaron por bastante mía debemos estar hablando sobre la actualización de cardano sabemos que cardano está subiendo pero vamos a estar hablando de esta actualización que ya va a estar y hasta cada vez más cerca y que va a permitir hacer lo que le llaman los smart contract con mi tibio entonces no te pierdas este vídeo y también tenemos una información bastante importante sobre los chips o que los semiconductores porque van a subir de precio y esto puede afectar algunas empresas pero no te pierdas este vídeo y también al final de todo el vídeo voy a estar dando fechas importantes que tenemos que saber entonces ve el vídeo hasta el final porque les estará dando fechas que tenemos que tener mucho pero mucho cuidado y mucho ojo abierto y también pueden haber buenas oportunidades no te pierdas lo que son estas fechas que las voy a estar dando al final del vídeo tenemos un vídeo increíble el día de hoy todos los que estén positivos que quieran que este día de hoy sea positivo escribe en la parte de abajo ahora mis amigos y amigas no duden de venir y suscribirse al canal aquí miramos todo tipo de información que nos produzca dinero aquí miramos sobre bienes y raíces sobre taxes sobre acciones todo lo que nos crea dinero lo vemos a este canal suscríbete al canal y destruye el botón que te gusta esto ayuda al canal increíblemente hemos estado creciendo gracias a ustedes entonces muchas gracias sigan destruyendo ese botón que les gusta el vídeo y compartan el vídeo porque así este vídeo pueda ser mostrado a más personas y puedan saber estas fechas estas informaciones saben que son necesarias que lo sepamos como inversores habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos entonces comencemos aquí hablando con ella en sí porque ella en sí cerró en 43 puntos 96 esperemos que ella en sí tenga un gran día pero si tenemos que venir y romper esta resistencia esta resistencia en la que tenemos ahorita es de 43 dólares la tenemos que mantener y romper la resistencia que tenemos de 48 yo siento que me lleve rompemos esta resistencia de 48 dólares nos vamos a ir de 55 hasta la luna ok y esto es muy necesario estos son los números que tenemos que tratar de ver ahora jim kramer ok ahora tienes bien primer que realmente para los que nos conocen jim kramer puede es un host ok de lo que le llama madman y en bici ok entonces es muy necesario que sepamos quién era y él es bastante reconocido pero también tenemos que saber que es un formado hecho fan manager aquí ya tenemos información que pues es uno de los managers de los algunos eich fans que entonces aquí ya podemos ver porque puede hacer que viene esta y da esta información que le indica que es muy posible que la subida que dio a y en sí que subió aproximadamente casi 10 dólares pues fue ha dado que fue un short squeeze ahora mis amigos y amigas como siempre les digo realmente cuando pase este short squeeze no siento que va a ser de 100 dólares cuando pase este short squeeze pues va a venir y irse a la luna y esto lo que siento porque estas grandes fans en cuales él es uno de los managers de una de ellas pues van a tener que cerrar sus posiciones y estos van a ser millones de acciones que van a estar cerrando y esto significa que esta acción no se va a disparar sólo 10 dólares siento que se va a ir hasta la luna y es lo que todos estamos esperando y cada vez vemos que hay una gran fuerza en ella y en sí y todos siguen comprando y todos siguen manteniendo sus posiciones y por eso incluso en red eres indican sobre lo que está diciendo jim kramer porque en realidad que lo que vimos ahorita es que los seis siguen firmes y fuertes lo que es muy posible que si lo que es la aprobación de la vacuna ayudó bastante porque sabemos que esto significa que personas van a seguir yendo a los cines y que se va a seguir dando este negocio que se sigue creciendo y creciendo pero igual nos hemos mantenido firmes incluso en los momentos más difíciles entonces estamos pero para largo mis amigos y amigas ahora como siempre les recuerdo mis amigos nunca inviertan compren o vendan una acción porque lo vean un vídeo siempre estudien y analicen bien antes de hacerlo recuérdense que esta acción siempre es riesgosa entonces nunca inviertan más de lo que puedan perder pero aquí siempre seguimos firmes a mí me gusta decirles lo que yo estoy haciendo pues no significa que lo hagan en ningún momento yo sigo firme con mis 141 acciones y yo espero que se vayan a la luna y morderse pastel hasta que esté bastante elevado para salir ahí a festejar con todos ustedes entonces siempre firmes 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 aunque salgan noticias pues que digan algo positivo o negativo pues aquí sabemos y siempre investigar las informaciones porque al investigar nos damos cuenta de información así como ésta verdad qué casualidad que es uno de los formos hecho fan manager va que es manager de uno de estos hechos antes verdad entonces ahora también vamos a pasar a hablar sobre el luz y morse ahora es muy necesario que hablemos de ruiz y morse porque hemos estado esperando este review por fin una persona que no trabaja para luz y morse manejó este vehículo y estas son buenas noticias porque ya tenemos aquí ya el review de lo que sucedió mientras él manejaba este vehículo el review fue hecho por motor tren que esto me alegra mucho y podemos decir que es el primer review que le hacen a este vehículo que aquí está la persona que manejó el vehículo indican que manejaron dos vehículos que peter rollins iba atrás de la persona que vino y manejó el vehículo entonces llevaron dos vehículos y estos son buenas noticias porque lo manejó solo esta persona que está aquí que fue la persona que le hizo el review pues lo manejó solo y pues él vino y habló sobre sus experiencias verdad los puntos que yo agarré aquí que son espectaculares primero es que sobrepasa sus expectativas y esto lo que queríamos escuchar sobrepasó las expectativas que él esperaba incluso él vino y dijo que este vehículo se le hacía muy similar a este tipo de vehículo que aquí lo tenemos ok que es un nissan y ti mismo que un precio aproximadamente de 200 mil 10 dólares ok entonces lo está poniendo entre podemos decir entre en comparación y un vehículo como esto que de un b6 de 3.8 litros que tiene esa fuerza lucy motors que un vehículo de ese calibre esto quiere decir que este vehículo tiene una fuerza increíble y lo que más se sorprendió es que lo utilizó sólo al 75 por ciento de su fuerza entonces mucho ojo con eso él estaba sorprendido y todavía vino y dijo que lo comparaba a un automóvil de 200 mil dólares y que aparte que este automóvil apenas estaba en un 75 por ciento y no sólo eso sino que lucy motors indica que ya su vehículo de producción va a ser mejor que el vehículo de pruebas que tiene en este momento entonces eso pues vino y lo tomó contra todo lo que él pensaba él realmente se sorprendió mucho a lo que es la fuerza que tiene este automóvil aparte de eso tenemos que hablar de lo lujoso que es el automóvil se sentía él completamente pues vamos a ir muy cómodo a manejar todo lo que manejaron manejaron aproximadamente 409 millas porque manejaron desde ver elegidos a san francisco entonces imaginen eso y no necesitaron ellos que venir y recargar en ningún momento y lo que más les dio su sorpresa fue que cuando llegaron a san francisco todavía tenía el aproximadamente 69 millas más por recorrer imagínense eso desde los ángeles hasta san francisco y todavía tenía 69 millas más por recorrer que esto significa que el automóvil si puede pasar las mías que habían dicho que también indica que el automóvil de peter rollins tenía mucho más mías y esto es muy posible dado a que el que estaba viniendo y probando el automóvil pues usó más sus features como es todos los fechos que tiene automóvil que esos masajes y todo lo que tiene y del alto muerto significa es que si uno maneja el automóvil normal uno va a tener mucho más mía de las 500 mías y esto realmente es sorprendente este review es muy bueno siento yo y siento que esto va a ayudar mucho a la acción y entre más reviews así como éste pues va a ser sorprendente para la acción está mucho ojo a lo que pase en las siguientes semanas aunque porque realmente estas son buenas noticias ya tenemos el primer vídeo de la primera persona y dijo realmente muchos puntos sorprendentes que ya sabíamos pero esto ya se va a sentir más los inversores más cómodos al momento de invertir ok ahora vamos a pasar con cardano porque cardano pues ya no está diciendo que ya en su actualización que al final del vídeo les dije que les iba a dar fechas importantes que tenemos que ver entonces no te pierdas hasta el final del vídeo cuesta hablando sobre estas fechas pero quedando ya tener sus actualización ya muy pronto ok esta actualización le va a permitir hacer lo que le llamamos los smart contract y estos son muy buenas noticias y también va a poder hacer lo que le llaman los nancho no botones que son los nfts ok y también lo que es automáticamente usar en la forma de préstamos que se puede hacer entre la moneda y esto es completamente hacerle competencia a lo que es y sabemos que el creador de cardano fue el co-founder de exterior entonces sabemos que por ahí hay una cierta rivalidad y esto pues es muy bueno para cada no siento yo porque esto va a ayudar a que esta moneda siga ahí entre las primeras tres porque ya está entre las primeras tres monedas más costosas de las cripto monedas entonces esperemos que con esta actualización que siga subiendo ya vemos lo que pasó con y tv tomamos tardando sobre la fecha al final pero antes tenemos que hablar sobre lo que es esta empresa si es en sí ok que es una empresa más grande creadora de los semiconductores de los chips ok y está indicando que va a aumentar sus precios un 20% y esto es algo que tenemos que ver mis amigos y amigas y les tengo que traer la información porque es muy necesario que lo veamos porque esto puede afectar a empresas como app o que puede afectar a empresas que son fabricadores de automóviles entonces tenemos que ver mucho porque ellos utilizan estos chips entonces aquí estamos viendo que va a tener lo que es entre un 10% a 20% de incremento y esto es algo que pues tenemos que ver qué va a pasar con los precios ok ahorita no han comentado lo que son las empresas como apple pero veremos qué es lo que va a pasar porque si van a venir y van a aumentar sus precios para estas empresas y aquí podemos ver los que puedan ser afectados como toyota como gm y como lo que es gm como apple entonces aquí ya estamos viendo que puede haber algún incremento de sus precios porque ya ven que cuando algo se incrementa pues viene y se pasa al consumidor todo vamos a ver qué es lo que va a pasar pero estas notas si teníamos que tenerlas siempre siempre al pendiente ahora vamos a hablar sobre las fechas importantes que tenemos que tener en mente ok la primera de esas es que este viernes y un pavo va a venir y va a hablar sobre la economía ok y esto lo va a hacer vía internet aunque mucho ojo porque ya sabemos cómo actúa el mercado a lo que él vaya a decir entonces mucho ojo con esta con él con esta entrevista que va a tener que lo hacer en línea él va a estar hablando que va a ser este viernes mucho ojo con lo que pase ahí también sobre la fecha de cargando su nueva actualización va a ser el 12 de septiembre mucho ojo con eso porque ahí podemos ver un incremento fuerte en cargando ok ahora otra fecha muy importante es sobre lo que es lucimos ya se está escuchando rumores que va a ser en octubre sus entregas o que entonces mucho ojo puede ser entre octubre y noviembre y esto es a través de información que se está filtrando entonces entre estos meses tenemos que verlo muy posible que ahorita en septiembre ya anuncien lo que es la fecha pero la fecha de entrega posiblemente va a ser entre octubre y noviembre entonces vamos a esperar esperemos que en septiembre la anuncien pero en noviembre o octubre vengan esas entregas entonces todavía estamos muy pendientes a esas fechas y también tenemos que ver cómo es que actúa el mercado lo que sería a finales de este mes el 31 de agosto porque recordémonos que las tropas pues van a tener que venir o quedarse en lo que es en el país que está en conflicto o quitarla entonces no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar pero se sabe que las tropas tienen hasta 31 de agosto para salirse de ese país entonces todo lo que trae duda en lo que la bolsa de valores todo lo que pueda traer una duda de lo que pueda pasar alrededor del mundo pues en la bolsa de valores lo recibe entonces mucho ojo a todas estas fechas si les gustó el vídeo recuérdense mis amigos de compartirlo de él en me gusta destruyan el botón que les gusta también como siempre les recuerdo que en los comentarios pongo dos links uno de los de mis cinco estrategias como logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y el otro es nuestro disco que está creciendo increíblemente ahora como siempre mis amigos y amigas recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren lo estamos viendo hasta la próxima